No siento vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mi en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme y se rían de mi? No sé que no soy un galán ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niñas yo soy un hombre normal que puede defenderse Me están quemando y no sé quién pudo haber comenzado todo Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Se hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión, lo juro Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Se hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión, lo juro ¿Cómo quisiera olvidar o borrarles las mentes? A todos aquellos que rieron y hablaron de mí Mi reputación ha quedado manchada y perdida La voy a salvar al meterme en ese lugar Y espero que se cuiden, aunque me corran lo haré Descubriré qué es lo que pretende Y de pasada veré Si alguna de ellas duele en mi mente Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión, lo juro Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión, lo juro Parurupaya, papapaya Parurupaya, no juro Parurupaya, papapaya Parurupaya, papaya Parurupaya, papapaya Parurupaya, papapaya Lo juro